Ilustre Municipalidad de Antofagasta 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 Por aquí, por aquí, por allá, córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar, córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar, córrele, córrele, córrela. Hijo de la rebelde Hijo de la rebelde Porque regala su vida Ellos me quieren dar duerme Correle, correle, correla Por aquí, por aquí, por allá Correle, correle, correla Correle, correle, que te van a matar Correle, correle, correla La gente te va a matar, córrele, córrele, córrele Muy bueno, excelente, me gustó, me agradó ¿Qué más? Feliz No, bueno, buenísimo Lo había visto yo anteriormente, años atrás Hablamos 20 años atrás Pero ahora son más formalizados, digamos, más grandes ya Más internacionales Hay cosas de mirarlo nomás, todos contentos, felices Extrañados porque tampoco habían vivido estas cosas Pero bueno, bonito Tener hoy día el honor de contar con Ninti Yimán histórico Y por supuesto con los dueños de casa y protagonistas Por supuesto de la Orquesta Sinfónica Antofagasta Creo que es un buen comienzo para las celebraciones de este nuevo aniversario patrio Creo que la gente lo disfrutó, llenó hasta arriba el teatro municipal Que sabemos que es uno de los lugares más reconocidos por la comunidad antofagastina En cuanto a la arte y la cultura Y bueno, todo lo disfrutamos Salimos con harta energía para poder seguir en las actividades que se vienen Las distintas ramadas que están hoy en la ciudad Fue un agradable haber estado acá Y más con el conjunto Ninti Yimán y que no podíamos perderlo Esta iniciativa se valora y creo que mejor en fiestas patria Así que me voy feliz de iniciar esta inauguración en la parte folclórica Porque hubo un sentido de cueca al principio Y se remató con lo que nosotros somos O sea, el folclórica que es Ninti Yimán Así que me voy feliz Nos sentimos muy bien Porque la orquesta es muy buena Ha mejorado pero radicalmente Ha llegado a un nivel, diría yo, nacional, internacional Nosotros hemos tocado con mucha orquesta Entonces lo decimos con propiedad El director es buenísimo En fin, entonces hubo un entendimiento musical muy sólido Y eso nos tiene muy satisfechos por el concierto acá Bueno, yo en realidad nací en el 45 Mi familia volvió a Santiago Nací aquí en el 45 Mi familia era de Santiago Se volvió en el 53 Entonces tengo una relación Yo la llamaría de una emoción primaria Que es indeleble en la historia del ser humano No son muchos los recuerdos Porque a los 8 años tengo un recuerdo Nosotros vivíamos en la calle Manuel Verbal Entonces cuando pasaba el tren todavía Que iba al puerto Entonces hay un recuerdo Pescábamos todos los días Íbamos a mariscar Y yo de chiquitito aprendí todas esas cosas Con mis hermanos y los muchachos del barrio De modo que son todos esos recuerdos También tengo un recuerdo muy fuerte Muy marcado de la escuela de aplicación anexa en la normal Que estaba ahí en la avenida Argentina No sé qué escuela habrá ahí Bueno Y eso me dio a mí A todos nosotros los que estudiamos En ese concepto de la escuela chilena En la escuela pública chilena Nos dio fuertes principios republicanos De solidaridad De conceptos de la democracia Y de hermandad con Bolivia Porque yo no sé ahora Pero entonces era la escuela república de Bolivia Por lo tanto nosotros celebrábamos Y se celebraba Y en la escuela el 6 de agosto El día nacional de Bolivia De ahí fueron mis primeras incursiones Bueno, se escuchaba poco Pero se escuchaban músicas bolivianas de Bolivia Entonces Poco, pero se escuchaba Y de hecho ahí El 6 de agosto se cantaba la canción nacional de Bolivia Y la canción nacional de Chile Había un sentido de hermandad Que eso se incorporó En mi idea En la idea que yo tengo En todos nosotros Entonces La idea que tenemos De la hermandad latinoamericana Son ese tipo de recuerdos O sea, el haber aprendido a pescar De muy niñito De 4, 5 años Andaba mariscando y pescando Comiendo purés Ahí en las mismas rocas con mi papá Eso queda En lo más profundo de uno Y lo otro que te decía De una idea de la república De los republicanos De las democracias De la hermandad latinoamericana Que me lo enseñó en la escuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!